¿Quién no piensa en Minas, en Minas y Abril? Y en Gerardo Martínez, el canto a Minas. Esta también, esta es para cantarla, pero con el corazón. Otro aplauso para Néstor Techeca. ¿Quién no piensa en Minas? ¿Quién no piensa en Minas? Lo que dentro de mi alma estoy sintiendo por ti. Te lo quisiera decir, muy bajito en el oído. Quiero quedarme contigo y no tener que partir. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras. Que he dormido entre tus piedras, quiero descansar feliz. Yo creceré por allí, en tu bella serranía. Igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Minas te quiero cantar, con la voz de un peregrino. Que al andar tantos caminos, no te he podido olvidar. Tu paisaje sin igual. Tu paisaje sin igual, se ha prendido a mi memoria. Y eres tú, la hermosa novia, que yo quisiera besar. Si muero lejos de ti, que me traigan a tus sierras. Que he dormido entre tus piedras, quiero descansar feliz. Yo creceré por allí, en tu bella serraría. Igual que el Santa Lucía, siempre correré hacia ti. Igual que el Santa Lucía, siempre correré. Hacia ti. El compositor del tema, Omar Sanz. Gracias, Omar. Y Hugo Marmolejo.